Vamos a repasar las herramientas de dibujo de Scratch. Vamos a hacer un dibujo nuevo, hacemos un clic aquí y en vez de pensar a partir de algo, le vamos a decir que lo vamos a pintar. Por defecto, Scratch trabaja en formato vectorial. Eso quiere decir que cada dibujo que yo haga, ¿vale?, está compuesto de diferentes vértices que puedo modificar después, puedo escalar, hacer más grande o más pequeño sin perder resolución. Bueno, como podéis ver, tiene herramientas para dibujar cosas sencillas y para cada uno de estos elementos que hemos dibujado, le puedo cambiar el color de relleno y el color del borde. Le puedo decir de qué color quiero el borde y de qué grosor es el borde aquí, ¿vale? Además, como es vectorial, una vez dibujadas las puedo cambiar. Otra cosa interesante que es que él guarda el orden en el que se ha dibujado, con lo cual el cuadrado, que era la primera figura, queda por detrás. Si lo quiero traer adelante, hago un clic aquí y me lo trae por delante. Esto es importante tenerlo en cuenta. Hay otra cosa que es importante, que es que cuando hago un clic en este botoncito de aquí, me lo descompone en vértices, con lo cual yo puedo modificar cada uno de los vértices de mi dibujo. De hecho, para cada vértice de estos, para cada vértice que tenemos dibujado, lo puedo transformar en curvado o en recto. Si lo transformo en curvado, fijaos que lo que hace es que al pasar por este vértice, nunca es angular, sino que siempre es como una curva. Y con estos nodos de al lado, controlo cómo es esa curvatura. Si le digo que es recto, que es angular, me hace como una esquina. Esto lo vamos a poder hacer con cualquier elemento. Podemos marcar un elemento, le puedo decir que es recto, o le puedo decir que es curvado, y controlo sus nodos de curvatura. Incluso con los dibujos a mano alzada. Cuando llego a un dibujo a mano alzada, al seleccionarlo y pulsar aquí, me lo convierte en una serie de nodos vectoriales, con unos puntos de curvatura que yo puedo modificar. De hecho, estos puntos también los puedo eliminar y puedo simplificar el dibujo. Otra cosa que puedo hacer es agrupar diferentes elementos para poderlos mover en bloque. Con el sistema de selección normal, voy a poner un elemento y otro, selecciono los dos aquí, o bien con el shift o bien haciendo un recuadro, y le digo agrupar. Y a partir de este momento, esa esfera modificada y ese rectángulo forman parte de una misma cosa. Cuando yo quiera, le puedo decir desagrupar y vuelve a ser un solo elemento. Otra cosa que puedo hacer es coger un elemento y convertirlo a mapa de bits. En el momento que lo convierto a mapa de bits, fijaos que la resolución que tiene es bastante, bueno, pues eso, de mapa de bits. Cuando se amplía o cuando se escala, no nos va a quedar tan bien como nos quedaba antes. Así que vamos a volver a convertirla a vector y siempre que podáis trabajar con imágenes vectoriales que nos van a dar mucha más resolución, excepto cuando tengamos que cargar imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!